El alma, la cualidad de la vida En las presentaciones ponemos la diapositiva del nenúfar, en oriente sería el loto de agua, y aquí hemos escogido un nenúfar que es la semajanza que tenemos en occidente. Equivale para este estudiante al vehículo causal. No quiere decir, ni mucho menos, que ya alguna persona me la ha preguntado por internet, si cada vez que se ve un nenúfar de estos, un loto, es el cuerpo causal. No, es un simbolismo. Siempre hablamos en términos de simbolismo. Como de costumbre, la diapositiva que aparece en todas las presentaciones. Son los múltiples nombres de la conciencia. Si no recuerdo mal, son 42. Si alguno de ellos os llama la atención, fijaos bien, y como cada 10 o 12 diapositivas tenemos una dedicada a preguntas, en ese momento será la oportunidad de poderlo comentar. En esta diapositiva finalizó la sesión número 125. Dice, obtiene, hablamos hablando del despertar del discípulo, ese discípulo que responde al alma, que poco a poco responde a la mente abstracta, que poco a poco responde al ashram, al maestro, y que poco a poco se va comprometiendo con el servicio disciplinado. Dice, obtiene también la capacidad para trabajar con mayor rapidez y coordinación mental que el hombre inteligente común. De este modo, sabe que las limitaciones del tiempo son una condición del cerebro. Las limitaciones del tiempo son una condición del cerebro. Aprende a contrarrestarlas y a trabajar de tal manera que puede ejecutar más cosas dentro de un lapso determinado, de lo que podría realizar el hombre común por mucho que se esfuerce. La anulación del tiempo y la manifiesta rapidez espiritual indican que la vida dual del discipulado reemplaza a la vida integrada de la personalidad, aunque conduce a su vez a una síntesis mayor y a una integración superior. Repito, obtiene la capacidad para trabajar con mayor rapidez y coordinación mental que el hombre inteligente común. De este modo, sabe que las limitaciones del tiempo son una condición del cerebro. Aprende a contrarrestarlas. Así que el tiempo es una cuestión de qué? Del cerebro, de esa percepción de los cinco sentidos y el elegente coordinador que es el cerebro. Aprende a contrarrestarlas y a trabajar de tal manera que puede realizar más cosas dentro de un lapso determinado de tiempo. Que es lo que podría realizar el ser humano común por mucho que se esforzara. Dice, la anulación del tiempo, es decir, la dependencia concreta, digo, de total, de la mente concreta, y la manifiesta rapidez espiritual, indican que la vida dual del discipulado reemplaza a la vida integrada de la personalidad, aunque ésta conduce a su vez a una síntesis mayor y a una integración superior. Ahora bien, mientras no tengamos la integración de la personalidad, el tema puede que nos quede muy ancho. Y lo que sucederá una vez tengamos integrada la personalidad y empecemos a trabajar, a manifestarnos mínimamente como alma, es decir, que el factor tiempo ya no nos condicione porque la mente concreta no es el foco de nuestra atención, sino la mente abstracta, tendremos mayor capacidad de energía y al mismo tiempo viviremos más intensamente lo que es la dualidad. Pero en este caso se da la dualidad del alma como tal y su reflejo, la personalidad, la forma, el no yo. La vida dual del discipulado reemplaza a la vida integrada de la personalidad. Por lo tanto, avancemos a esa dualidad que nos interesa trabajar y olvidémonos de la integración de la personalidad porque ya estará realizada. Ahora bien, mientras no hayamos conseguido un mínimo de integración de la personalidad, obviamente no hemos realizado casi nada del sendero. Continuamos. Dice, la vida dual que llevan los discípulos logra una rápida interpretación mental, esencial para registrar sensatamente la vida fenoménica de los variados planos y estados de conciencia superiores. Dice, recuerden que nuestros planos son subplanos del plano físico cósmico, por lo tanto son de naturaleza fenoménica, es decir, que como tales no existen. Son una consecuencia de la gestión de un karma o de un estado de conciencia determinado que necesita precisamente manifestarse de esa manera. Dice, cuando se establece contacto con ellos y se registra y transmite el conocimiento al cerebro físico por intermedio de la mente, debe ir acompañado siempre de una verdadera interpretación y un correcto reconocimiento de las cosas tal como son. El lenguaje popular vendría a decir más o menos no añadir nada más que aquello que nuestra interpretación, la mente concreta en este caso nos está diciendo. Si vemos un simbolismo o algo, ciñámonos a todo aquello que nosotros como conciencia podemos abarcar. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones oportunas podríamos desarrollar. No soñemos con estados de conciencia maravillosos por el hecho de ver un símbolo, una piedra preciosa, un color, sentir una melodía, etc. Porque muchas veces perdemos el tiempo con el astralismo y nos olvidamos de algo muy importante. La parte emocional debe ser subyugada y lo que prevalezca, ni más ni menos con el tiempo, debe de ser una mente serena. Una mente que se va a manifestar a través de una personalidad integrada, como hemos visto en la anterior diapositiva, pero que básicamente va a ser capaz, llegado el momento, de estar plenamente focalizada en la luz. Y eso es lo que nos interesa. Así que recordemos que el alma transmite el conocimiento al cerebro físico por intermedio de la mente. Y de esta forma, este antakarana nos va a permitir ver las cosas tal como son, tal como las percibe el alma, al final las proyecta el alma, la mente concreta, las traspasa, y como el mundo emocional está integrado y no va por libre, el cerebro lo puede registrar plenamente. Y cuando esto acontezca, pensemos que tenemos una parte del camino recorrido, y a partir de ahí vendrá otra. Pero la más básica y la más compleja de adquirir es esta. Continuamos. Dice es aquí donde los psíquicos y quienes no son discípulos se desvían, porque su interpretación es casi siempre fundamentalmente errónea, y toma tiempo, lo cual cabe dentro del ciclo de limitación, interpretar con inteligencia y registrar con veracidad aquello con lo que la conciencia perceptora ha hecho contacto. Cuando el factor tiempo ya no rige, las interpretaciones registradas por el cerebro son infaliblemente correctas. Cuando el factor tiempo no rige, la interpretación registrada por el cerebro es infaliblemente correcta. Es decir, cuando la mente concreta no predomina, sino que es la abstracta, directamente se capta a nivel cerebral lo que el alma está proyectando. Pero cuidado, para alcanzar el contacto con la mente abstracta, hemos de trabajar muy duramente el tema de la mente. Hemos de apartarnos del astralismo, del espejismo de lo deseo y lo quiero. Pero no, cuando se trabaja a niveles mentales no es desear, es convertir de ese deseo en acción correcta, en trabajo práctico, y que dé un resultado práctico utilizando el método científico. Es decir, comprobación, comprobación y más comprobación. Si no es así, seguiremos siendo creyentes. Y un discípulo no debe de ser creyente, debe ser conocedor. Dice el tibetano, he dado aquí una información muy importante. Importante en tanto y en cuanto nos permite precisamente tirar adelante y muy específicamente comprender algo. Esta fotografía que hay aquí es de un romeral, una planta de romero. Pues fijaos en este momento, viendo la foto, que tal como se presenta el romero, de una forma aparentemente tan diversa, en el fondo tiene un tallo y parece que sean infinitas plantas. Al estar aplastado, crece expandiéndose por el terreno. Si lo pudiésemos encauzar, a lo mejor tendría el aspecto de un árbol. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Que aquí, aquí predomina una forma de deseo natural de manifestarse. Vale, no hay ningún problema. Queremos trabajar de manera científica. En lugar de expandirnos de esa manera, crezcamos hacia arriba, hacia el contacto con lo más elevado. No a lo ancho, a lo más elevado hacia arriba. Ya llegará el momento de evocar en el plano físico aquello que en lo más profundo de nuestro ser hemos podido captar. Y remarcamos que cuando el factor tiempo ya no rige, la interpretación registrada por el cerebro es infalible y es correcta. Continuamos. Dice, por lo tanto, verán que en el proceso iniciático anterior, el factor tiempo es observado por el iniciado y también por los maestros que lo presentan. Un ejemplo de la lenta penetración en el cerebro físico, de la información que proviene del plano de la iniciación, puede observarse en que muy pocos aspirantes y discípulos registran el hecho de haber recibido la primera iniciación, el nacimiento del Cristo interno, en la caverna del corazón. Se evidencia que ha sido recibida porque recorren deliberadamente el camino, por su amor a Cristo, no importa el nombre con el cual lo denominen, y por su esfuerzo en servir y ayudar a sus semejantes. Sin embargo, se sorprenden cuando se les dice que han dejado atrás la primera iniciación. Sería fácil de determinar si la hemos recibido básicamente por varias características esenciales, tal y como él explica aquí. Pero hay una que es, que entra dentro de lo que él dice, que es ni más ni menos la buena voluntad, la predisposición natural a ayudar, a expresar el alma, la irradiación, lo mejor que tiene uno dentro, y se comprende desde el punto de vista mental por un exquisito sentido de responsabilidad. Eso se ve desde el exterior. Eso deberá de acompañado, y lo sabrá el propio interesado, en una actitud positiva hacia todo lo manifestado. Y sobre todo, un uso consciente con el tiempo, que para eso es el discipulado, para que te van a enseñar a utilizar el pensamiento creadoramente, de tal forma que la inofensividad y la palabra correcta sean las herramientas con las cuales se construyen las formas mentales. Porque el despirante, el estudiante, en esos niveles, ya comprende perfectamente que todo lo que le acontece en su vida es fruto de pensamientos que tuvo en vidas pasadas, o incluso en esta. Yo se acompaño, acompaño la presentación con un árbol, creo que es un roble o una encina, que es una auténtica maravilla. Continuamos. Dice, esto se debe totalmente al factor tiempo, que los incapacita para atraer con exactitud a la memoria los acontecimientos pasados, debido a esa falsa humildad inculcada por la Iglesia cristiana que trata de mantener subyugada a la gente mediante la idea del pecado y a la conciencia premonitoria intensamente futurista del aspirante común. Por una parte, la parte final, habla de este estado de conciencia medio unímico, muy emocional, muy devocional, que hace vernos que tenemos un estado de conciencia muy elevado cuando en realidad no es así. Y por otro lado, se nos ha inculcado, eso es verdad, cada uno de los que hemos pasado por esos sitios, podemos testificarlo, de que nosotros prácticamente no somos nada, y que por lo tanto no tenemos ningún derecho a afirmar o a comportarnos como si en realidad ya tuviéramos un estado de conciencia más elevado. Recuerdo que las biografías, las películas que hay, los escritos que hay sobre los santos de la Iglesia católica, a todos, sin excepción, se les trató de exceso de orgullo, de vanidad, etc. Siglos después, la propia Iglesia los convirtió en santos. ¿Veis la paradoja donde está? Hay que afirmar, como siempre, que uno no es profeta en su tierra. Por lo tanto, entendamos que la humildad, la humildad, no es exactamente eso que nos han enseñado en la era de Biscis, sino que es la capacidad que tenemos de conocernos a la perfección, saber de qué capital disponemos, de qué recursos disponemos, y sobre todo, comprender de la manera más inteligente de ponerlos a trabajar en bien del grupo. No es que nosotros no somos nada y los demás, sí, no. Todos valemos a condición de que recuperemos la conciencia en nosotros. Y como es un camino muy largo, se demanda muchísima paciencia, pero sobre todo, perseverancia. Cuando ha obtenido una verdadera perspectiva y un punto de vista equilibrado y alguna percepción del eterno ahora, empieza a penetrar en su comprensión. Entonces, el pasado, el presente y el futuro se perderán de vista en la conciencia de la inclusividad del momento que es. Así terminarán las limitaciones del tiempo. Y la ley del karma, hoy, muy estrechamente relacionada con el pasado y el futuro, será negada. Bien, Vicente insistía mucho y Krishnamurti y muchísimos más filósofos de la antigüedad y de pensadores modernos, que si viviésemos en el presente, eso que llamamos karma desaparecería. Sí que habría unas tendencias que habría que ir poco a poco conviviendo con ellas, porque no pretendamos eliminar un karma de muchas vidas en la actual. Seamos consecuentes y adaptémonos a las circunstancias que la vida nos ha aportado con mayúsculas de forma genérica y luego ya veremos en qué queda todo eso del karma. Y sobre todo recordar una cosa, las alegrías, los disgustos, las decepciones, las frustraciones, las pone uno, no las ponen los señores del karma. Por lo tanto, ¿qué se podría afirmar? Somos libres como este árbol creció hacia arriba, ¿no? Nosotros somos libres para extender nuestras ramas y abarcar la verdad. ¿Que nos equivocamos? No pasa absolutamente nada. Ojo, porque el árbol, ya sabéis que tiene raíces, no se puede mover. Pero es que nosotros, en la coordenada espacio-tiempo que por karma nos toca vivir, es muy difícil que nos desplacemos. ¿Qué quiere decir? Que los cambios pueden venir, pero fijaos, desde que este árbol era una semilla, hasta llegar a este nivel de conciencia, esta maravillosa expresión, el tiempo físico que ha podido transcurrir. Pues el mismo que va del despertar de la conciencia, la construcción de la mente concreta y sobre todo el abandono de la mente concreta, porque la mente abstracta, el alma, controla perfectamente y se expresa a través de su reflejo. Este símil puede servirnos, si lo queremos, para comprender cuál es nuestro problema en este momento. El nuestro y el de todos los estudiantes es el esoterismo del mundo. Continuamos. La vida dual del discípulo llegará a su fin cediendo su lugar al dualismo cósmico del maestro. Dualismo cósmico del maestro. El maestro está libre de las limitaciones del tiempo, aunque no del espacio. Limitaciones del tiempo, de la mente concreta, pero no de la mente abstracta, porque el espacio es una entidad eterna. El espacio es una entidad eterna, que es el mundo de la conciencia logóica, la mente del logos. El maestro está libre de las limitaciones del tiempo. Continuamos. Dice, por lo tanto, en esta etapa del entrenamiento del aspirante común, verán la gran urgencia de poner un constante énfasis sobre la necesidad del alineamiento o la creación de un canal de relación directa desde el cerebro al punto de contacto deseado. A este alineamiento entrenado debe añadirse eventualmente la construcción de la antascarana y su empleo consiguiente en un creciente sistema de alineamientos. En esta etapa del entrenamiento del aspirante verán la gran urgencia de poner un énfasis sobre la necesidad de alinearse, de construir, ponerse en línea con una fuente superior de conciencia o la creación de un canal de relación directa desde el cerebro al punto de contacto deseado. Dice, a este alineamiento entrenado debe añadirse también la construcción de la antascarana el puente arcoiris ¿no? Puente de luz y el empleo consiguiente en un creciente sistema de alineamientos. ¿Cómo llega el pensamiento? Por línea recta. Pero primeramente para que esto acontezca debemos haber construido el antascarana. Si no, difícil será que lleguemos a esa conclusión. La construcción de la antascarana el puente entre la mente concreta el mundo de la personalidad integrada y el mundo del alma o el contacto entre lo que sería el centro acna asiento de la personalidad integrada y lo que sería el centro coronario. La distancia es mínima pero esa distancia es precisamente el antascarana o puente arcoiris. Sigue afirmando el tibetano el antascarana debe estar concluido y establecido el contacto directo con la tríada espiritual en el momento de recibir la tercera iniciación. El antascarana debe estar concluido y establecido el contacto directo con la tríada espiritual en el momento de recibir la tercera iniciación. Luego sigue la cuarta iniciación con su destrucción del cuerpo egoico causal o del alma debido a la completa fusión del alma y la personalidad y así termina la vida dual del discípulo. Perdón. El antascarana debe estar concluido y establecido el contacto directo con la tríada espiritual en el momento de recibir la tercera iniciación. De hecho, la destrucción del vehículo causal viene a consecuencia de que el puente del canal está construido y la energía procedente de la tríada acaba precisamente acabando en la cuarta iniciación quemando los átomos y mientes. Por lo tanto, desaparece esa causa que nos ha relacionado con la personalidad, se provoca esa simbiosis entre un estado de conciencia y el otro y por lo tanto el vehículo causal desaparece. Puede que todavía esté muy lejano, puede que creamos que es algo factible y puede que olvidemos también que tal vez en lugar de prepararnos para la cuarta iniciación nos estamos preparando para la segunda. Pero no olvidemos que la primera y la tercera se parecen algo, la tercera y la quinta también y la segunda, la cuarta y la sexta también se parecen en algo. Pero no estamos todavía en la tesitura de enfrentar ni la quinta ni la sexta y tal vez ni la cuarta. A lo mejor la segunda y la tercera pues bueno, quién sabe, quién sabe. Y demos por hecho que probablemente muy certeramente también la primera era este. Lo que sucede que no recordamos por lo que decía en las diapositivas anteriores el tibetano de que ya la hemos tenido. Bien, ¿a qué es debido? A que somos esclavos de la mente concreta, de la coordenada espacio-tiempo y sobre todo más del tiempo que del espacio. Continuamos. Dice segundo. Dos. Es conveniente ver paralelamente la dualidad existente en la conciencia del discípulo y sus dos aspectos. Uno. La vida de percepción en la cual expresa la actitud del alma. La percepción y la conciencia del alma por intermedio de la personalidad en el plano físico. Aprende a registrarlo y expresarlo de forma consciente. Vida de percepción en la cual expresa la actitud del alma. La percepción y la conciencia del alma por intermedio de la personalidad en el plano físico. Aprende a registrarlo y a expresarlo de forma consciente. La dualidad existente en la parte superior en la conciencia del discípulo y sus dos aspectos. El alma y la personalidad. Vida de percepción en la cual se expresa la actitud del alma la percepción y la conciencia por intermedio de la personalidad. Supongo que algún día algún día o incluso yo más de una vez hayamos tenido la experiencia de darnos cuenta que dentro de este cuerpo hay alguien que tiene una vida independiente. Ese día nos daremos cuenta que esta afirmación del tibetano tiene un gran sentido. Pero a lo mejor esa percepción es flor de un día. Pero démonos cuenta deberíamos visualizarnos como almas como almas funcionando dentro del cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? Cuerpo físico, emocional y mental concreto. Que no nos identificamos en exceso con el mundo de la materia porque estos tres vehículos por muy queridos que nos parezcan no dejan de tener un origen karmático. Y se trata de focalizarnos en lo más elevado en la mente abstracta en el alma y de esa forma ver con distancia el mundo de la forma y sobre todo el vehículo que utilizamos en estos planos karmáticos. No es para volvernos locos sino que es un trabajo de visualización que poco a poco en la meditación se va adquiriendo presteza y uno se va dando cuenta de que es asumible ese trabajo que se puede realizar. Ya vienen las preguntas en la siguiente diapositiva. Dos. La vida definidamente privada y puramente subjetiva en la que él, el discípulo la personalidad fusionada con el alma orientado en el plano mental pone en creciente relación. Vida privada y puramente subjetiva en la cual la personalidad fusionada con el alma orientado en el plano mental pone en creciente relación. Ya veremos con qué relaciona. La personalidad fusionada con el alma ahora vienen las preguntas venga preguntas abrís los micros habláis dime te oigo bien sí habla yo quería preguntarte dice alma la cualidad de la vida pero alma es una cualidad no coma alma coma la cualidad de la vida ¿lo ves? son dos cosas distintas a ver la cualidad de la vida por excelencia es el aspecto conciencia o el aspecto cualidad hay tres aspectos que debemos tener en cuenta en el sendero para empezar vida que se refiere a la mónada al aspecto padre al espíritu cualidad que es la conciencia y la apariencia que es el mundo de la forma en lo que respecta a los estudiantes a nosotros los humanos la vida con mayúsculas sería ni más ni menos que la mónada la chispa divina la conciencia sería el segundo aspecto sería la cualidad y la apariencia sería la forma externa nosotros estamos en el camino de comprender lo que es la apariencia con atisbos cada vez más puntuales y persistentes de lo que es la cualidad y eso nos debería dar a relacionar ni más ni menos que por encima de esa cualidad hay un propósito hay un aspecto vida lo sabemos y lo decimos públicamente porque lo hemos leído pero percepción directa del mismo tenemos poca ¿por qué? porque si realmente hubiéramos tenido un mínimo grado de percepción de ese aspecto vida estaría muchísimo más estable la personalidad y la relación entre el alma y la personalidad me explico ¿no? sí luego también quería decirte has dicho mente abstracta es el alma has dicho eso ¿no? es el asiento claro es la mente abstracta es el alma es el mundo de las ideas la mente abstracta es el alma el mundo de las ideas la mente abstracta ocupa los tres acordaos de una tarde lo he dicho muchísimas veces en un retiro en Bailvidrera aquí en Barcelona que estuvimos dedicados a una regla de magia blanca que tanto tú como otra compañera estuvimos poniendo en la pizarra el lugar de los subplanos los tres primeros del plano mental donde estaba el átomo manásico permanente en el primer subplano y en el tercero estaba el ángel solar y el cuerpo causal y cuando se había recibido determinada iniciación se pasaba del tercero al segundo y ya se respondía al aspecto búdico ¿no? tendríamos un iniciado ¿no? eso se explicó hasta la saciedad ¿os acordáis de aquello? ¿por qué es tan importante la filosofía? ¿por qué los clásicos de la antigua Grecia y en todas partes del mundo nos han enseñado a trabajar con analogías? ¿por qué es el camino mejor de construir relaciones entre lo concreto y lo abstracto y en la medida que lo hacemos desarrollamos antacaranas caminos de luz por donde nos puede venir la inspiración el mundo de las ideas es el mundo de la mente abstracta de esos tres subplanos superiores pero el alma el alma es el mundo de las ideas el alma es el mundo de las ideas claro ¿ah sí? a ver a ver la fraternidad ¿qué creemos que es el alma? responsabilidad y fraternidad ¿no? genéricamente también es luz es inteligencia pero básicamente como está a esos niveles responde al patrón del tercer rayo que es lo más limitado de la mente de la conciencia divina que es la mente de Dios el tercer rayo y el tercer rayo trabaja las comunicaciones la economía la matemática más abstracta posible y sobre todo la filosofía y de todo de todo de todo podemos hacer filosofía ¿qué quiere decir filosofía? básicamente amor a la sabiduría amor a la sabiduría nos enseñaron en la escuela de pequeños ¿no? pues fijaos que herramienta más maravillosa ¿por qué está ahora en descrédito? porque ahora interesa tener gente discapacitada mental sobre todo espiritualmente que solamente trabaje en lo concreto yo he conocido gente que es prácticamente le salen ser pullidos y tiene que pensar en algo que no puede tocar y no puede comprobar y mira que la matemática y el cálculo matemático y los algoritmos son bastante abstractos ¿no? no obstante cuestiones de ideas que no controlen fantasía lo rechazan bueno pues así vamos ¿algo más familia? sí quería más que una pregunta es como una confirmación vamos a ver la personalidad integrada al revés el alma puede contactar o puede sí digamos que contactar puede contactar con la personalidad cuando esta está integrada antes no a ver llamamos personalidad integrada porque realmente se manifiesta a nivel de mente concreta a nivel cerebral hay una percepción clara de ese aspecto superior vale lo que he respondido a Encarni es que mientras esta antacarana de este canal no esté construido que se hace vía reflexiones vía pequeñas aportaciones vida tras vida vida tras vida uno pica la piedra le pone agua le pone deseo la va convirtiendo en un ladrillo es decir coge el barro hace todo esto lo va secando lo va cociendo añade mente y al final un ladrillito y otro ladrillito y otro ladrillito y al final ¿qué tiene? pues una construcción ¿verdad? pues el cuerpo causal se hace igual ¿os acordáis de aquellas lecciones hace 50 sesiones ya que se hablaba de aquella vasija de barro que se iba construyendo cada vida? es el mito del alfarero eso es la construcción del vehículo causal mientras a nivel cerebral no registremos eso ¿dónde está el alma? ¿por qué los que estamos en este grupo y en este como este en todas partes del mundo que hay miles esto lo tienen están en ese camino? porque están trabajando este aspecto de la enseñanza esotérica el segundo rayo y al mismo tiempo meditan reflexionan cada uno desde un punto de vista no importa lo importante es que poco a poco el aspecto cualidad va manifestándose y ese aspecto cualidad digamos que la integración es la galvanización de la forma mediante ese aspecto cualidad que ahí en ese aspecto cualidad están todos los rayos todos ¿lo vemos mejor así? sí 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 no es que tenía esa duda de dónde está el alma mientras la personalidad está construida es decir si soy un alma si tengo una personalidad no en realidad no deberíamos decir ni que somos almas somos mónadas que narices lo que pasa que claro nos quedamos muy bien mira cuánto sé qué bonito voy a mirarme en el espejo a ver que si radio más pero no no es el tema es manifestarlo pero cuidado cuando uno manifiesta cuidado el que observa porque juzga según su corto punto de vista no el punto de vista de alguien que realmente ha subido a la montaña o hay alguien que está en un campo de servicio que ya se prepara para una expansión mayor la cuarta iniciación no tengamos los pies en tierra lo que nosotros podemos percibir en este momento es fruto de nuestra evolución y por lo tanto todo aquello que se escape de nuestra comprensión si aplicamos el método del filtro continuo realmente quedará en un segundo plano ¿os acordáis la regla 8 que decía de magia blanca que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomina en mi vida ¿os acordáis de esto? aquí en los jesuitas en Barcelona en Sarria que tantas veces lo machacamos pues ni más ni menos si nos atenemos a ese patrón el antacarana se construirá más fácilmente porque no habrá lugar para el error ¿me explico? porque un pensamiento un razonamiento negativo basado en una ambición o a mí me parece como me parece a mí es bastante es decir no lo dejo todo no debatiéndolo continuamente sino dejándolo ahí en suspenso observándolo analizándolo y poco a poco dándome cuenta de que por ahí se va a un lugar determinado y por el otro pues se va a otro eso deberíamos tenerlo más claro y claro ¿por qué perdemos tanto tiempo? porque nos creemos que porque hemos visto una poquita de luz ya la hemos visto toda generalmente cuando hablamos de luz o de realización yo estoy ya un poco bueno no de cansado sino pero bueno muchísimas veces lo he escuchado en bocas de almas de conciencias que esforzarse y mantener la perseverancia como que no es lo suyo sí que hay gente que ha tenido muchísimas dificultades a lo mejor lo ha contado lo ha expresado pero le ves la dureza de vida que ha tenido sobre todo la infinita perseverancia que no acabarán si lo lleva bien no acabarán toda la encarnación pero eso de llegar y acertar la lotería o tocar la flauta por casualidad en el camino espiritual no tiene cabida vale vale gracias de nada los demás venga milagros si mira una cosa ¿podrías ampliar un poquito esto del dualismo cósmico del maestro? ahora bien ahora lo va a explicar él él tiene una dualidad a ver por un lado está no sé qué dirá el tibetano aquí por un lado tiene esa percepción de lo que está más allá y el trabajo que está haciendo como realidad como en la jerarquía pero en el fondo es una característica monádica es decir es la medida que va es decir habla de dualismo cósmico y qué sería la relación que tiene con las constelaciones que percibirá con el tiempo cuando pase pase el tiempo cuando realmente responda más a la mónada podrá percibir esa conexión que tiene con las estrellas con los planetas del sistema solar lo tendrán el sistema solar es decir de hecho los budas que conocemos los dos que tienen la séptima iniciación los miembros de la jerarquía los jefes departamentos de la jerarquía pueden moverse por todo el sistema solar y conocen también el nombre del logos cósmico pero esto para nosotros no tiene una importancia relevante lo importante es que esa dualidad que nosotros tenemos con la relación karmática a la inferior ellos no la tienen con algo que es karmático sino esa dependencia ese enfoque en algo que está más allá del sistema solar pero fijaos por un momento que el campo de trabajo en el sistema solar debe de ser increíble nosotros no sé si llegaremos alguna vez a ese estado de conciencia pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé con los estudios del tibetano era ese estado de conciencia que hay que se denominan los divinos contemplativos que son los mediadores que hay entre los budas de actividad de Shambhala y la jerarquía planetaria es un grupo de seres de iniciaciones altas iniciaciones que están ahí trabajando igual que hace el nuevo grupo de servidores del mundo entre la jerarquía y la humanidad reflexionan sobre el plan lo proyectan a la jerarquía pasa por todos los filtros y el otro grupo de servidores del mundo formado por seres humanos que tienen alguna iniciación por supuesto que no tienen limitaciones de conciencia en tanto de me gusta esto me gusta aquello sino que están por encima de eso transmiten abajo a lo que sería el planeta y aquellos grupos o aquellas almas básicamente que están orientadas a la verdadera luz es decir que viven una profunda meditación un estado semicontemplativo y pueden realizar su trabajo desde conducir un taxi a conducir un coche de policía etcétera lo que sea cualquier cosa esa gente esa gente aunque nos parezca increíble están percibiendo lo que es este grupo de conciencia el nuevo grupo de servidores del mundo está elaborando y en el fondo es la presentación que toca en tiempo y espacio del plan de Dios de lo que hay almacenado en la mente divina y supongo supongo que el maestro percibirá lo que está en la mente del logos del logos solar supongo pero eso ya lo veremos a ver que nos dice Gloria Elena Jesús cuando diré hablaba la Gloria si habla Gloria habla tú venga Gloria si eso que dice si si que eso que dice de la percepción interna también se debe registrar a nivel cerebral verdad porque si no no sería a ver no sería a ver si no se registra a nivel cerebral vale vale estamos en lo mismo tienes razón es que vamos a ver imaginaos por un momento no no es que los estudiantes se sorprende cuando se les dice que ya tienen la primera iniciación lo que sería el despertar crístico la conciencia crística ah pues no me acuerdo cómo te vas a acordar si llevas una vida y las anteriores ocupado en qué en saber si avanzas o no avanzas claro en un principio la pregunta saber si avanzo no avanzo retrocedo me estanco no sé qué me pasa pues puede que un día o a lo mejor unos meses unos años nos la formulemos pero luego carece de sentido lo que se pretende de nosotros es que seamos inteligentes y sobre todo sobre todo prácticos qué quiere decir ser práctico pues reconocer que el trabajo que estoy haciendo puede tener la repercusión que mi conciencia pueda abarcar qué quiero decir con esto que si tengo los pies en tierra y tengo la evolución que tengo mi trabajo es hacer que pues hacer que la luz el amor y la voluntad al bien en mi círculo inmediato de relaciones aunque no tenga contacto con nadie aunque solamente salga a pasear por el campo o sea una persona de vida un poco social en el sentido de no no están en contra de nadie pero que bueno por circunstancias X uno no se mueve mucho si yo soy capaz de irradiar de llevar luz allá donde voy porque en mí es natural no es una ilusión sino que es realidad de conciencia no me tengo de preocupar tanto si estoy avanzando o no avanzando el que continuamente se lo está preguntando es que no lo tiene claro es mejor equivocarse trabajando que acertar sin dar un palo al agua ¿qué quiere decir trabajar? pues bueno reconocer y aceptar desde el principio que me puedo equivocar siempre eso pero la perseverancia debe estar al lado si no hay perseverancia no hay nada eso de llegué y lo hice y ya me que siento no, no, no un discípulo no para nunca nunca un iniciado menos y un maestro menos todavía ¿algo más? venga Elena dime, dime ¿qué querías más? no, no a ver Gloria Gloria perdón esto que hemos hablado antes del tiempo quiere decir que cuando tú estás en el aquí ahora o sea en el presente el tiempo pasa más despacio que eso ¿verdad? asocia tiempo a mente concreta la mente concreta la mente concreta es da empieza a trabajar a discernir a cribar a reflexionar sobre la información que le transmiten los cinco sentidos ¿no? hasta que esa mente esté evocada a la luz y empiece a calibrar lo que le viene no del plexo solar de que he visto no del chakra del centro coronario de arriba cuando esto empieza a funcionar ya tenemos una mente abstracta naciendo a fin de cuenta de qué se trata de que el señor lunar que vive en el entrecejo realmente tome posesión de su propiedad pero este señor lunar por necesidad deberá dejar el puesto al señor solar que está detrás esperando manifestarse esa es la relación de la antacarana entre el centro coronario y lo que sería el centro acna por eso tanta la insistencia la enseñanza de oriente en focalizarnos en el entrecejo ¿para qué? pues para permitir que el vehículo emocional poco a poco vaya cambiando de orientación no se trata de combatir el deseo porque esto sabemos a dónde nos lleva a más problemas se trata de focalizarnos en lo más elevado y poco a poco darnos cuenta de que la vida como la entendemos pues no deja de ser una chiquería una niñería no es lo que corresponde ahora bien si lo que hacemos aunque tenga un carácter pues como muy humilde muy insignificante ponemos los cinco sentidos que eso se tiene que hacer siempre independientemente de la idea que se tenga del alma pero ponemos esa conciencia capaz de irradiar las formas si estamos trabajando en algo en lo que sea haciendo bolígrafos haciendo comida o cosiendo pantalones o lo que sea lo que toque ahí estamos transmitiendo una energía del alma y eso esos productos que elaboremos manufacturamos o lo que sea cuando entran en contacto con los demás van transmitiendo una impronta de energía interna los humanos funcionamos básicamente ya lo sabéis a través del vehículo etérico que es el mecanismo del alma en el plano físico más denso sino de que está muy bien decir bueno yo soy muy espiritual si bueno esto lo hemos escuchado muchas veces pero luego en el plano físico lo que se irradia no es precisamente tan elevado lo vemos no puede haber contradicción en eso o no debería de haberla si no estamos hablando de lo mismo digo que si no estamos hablando de lo mismo si estamos hablando de lo mismo es porque las preguntas que se formulan cuando hay una respuesta no se reflexiona sobre ella por lo tanto no se cambia si no se cambia la pregunta estará dentro de 15 días de nuevo lo vemos o no lo vemos no se trata de no formular preguntas esto es como el que se plantea cada día o cada semana que tiene que empezar una dieta de adelgazamiento pues bueno si cada dos por tres estás pensando en eso es que dentro de ti hay algo que no acaba de manifestarse o no tienes voluntad o te da exactamente igual si él tienes más sobrepeso o no lo tienes a lo mejor el día que no tenga ese interés a lo mejor a partir de ahí empieza a comer menos ¿me explico? o empieza a arreglarse su metabolismo lo vemos ¿no? ¿si? ¿continuamos? esto Lali ¿quieres preguntar algo? ¿no? la Lali Jesús no se pone en esta ¿no se pone en esta? vale perfecto ah lo que hablamos de la vida dual del maestro la mente concreta inferior y la mente abstracta superior él y el maestro de su grupo de rayo desarrollando así la conciencia rásmica esto se refiere al discípulo él y la jerarquía como un todo llegando a ser crecentadamente consciente de la síntesis espiritual que subyace en la unidad de los arramas la mente concreta inferior y la mente abstracta superior él y el maestro de su grupo de rayo estábamos hablando ni más ni menos la vida definitivamente privada y puramente subjetiva en la que él la personalidad fusionada con el alma orientado en el plano físico pone en creciente relación pone en creciente relación vamos a continuar adelante a la mente concreta inferior y la mente abstracta superior lo que hemos hablado antes la acción de la antakarana él y el maestro de su grupo de rayo el maestro de su grupo de rayo se dice que en la medida en que uno empieza a responder al alma y ya realmente posibilita que ésta se vaya exhalando a través de la personalidad va siendo atraído poco a poco poco a poco a la presencia del maestro que por línea de rayo monádico le corresponde rayo monádico rayo de mónada él y el maestro de su grupo de rayo desarrollando así la conciencia ashrámica esta relación o esta antakarana con el maestro le dedicará ¿qué? ¿qué le hará? ni más ni menos ensanchar la percepción que tiene de la vida ashrámica lo que significa él y la jerarquía como un todo llegando a ser acrecentadamente consciente de la síntesis espiritual que subyace en la unidad de los ashramas ¿qué hay? ¿qué relación tienen? pues ni más ni menos que responder la síntesis que proviene de Shambhala de Sanat Kumara dice de esta manera se acerca consciente y firmemente al centro radiante de esta rama solar el Cristo mismo el primer iniciado es decir poco a poco se va identificando con este propósito y va siendo observado precisamente aparte del choján de rayo de línea de rayo que le toca va siendo observado por los guías de la jerarquía no olvidemos que para que al pasar la tercera iniciación llegar a ella va a ser el propio Sanat Kumara el que va a aparecer por lo tanto por lo tanto el candidato debe de estar probado en mil batallas es decir que se sepa que va a cumplir con su trabajo lo vemos ¿no? cuando se habla del Cristo mismo es el Bodhisattva el jefe de la jerarquía que hay una identificación total con este propósito y evidentemente desde Shambhala es observado conciencia rámica es lo que nos toca desarrollar después de desarrollar lo que es la conciencia del alma de manifestarla es la rama no olvidemos que la rama es la contrapartida de los grupos que en el plano físico en los cuales solemos trabajar y desarrollar nuestro servicio lo que pasa es que la rama es infinitamente más sintético y más efectivo el mago blanco 40 el mago blanco mago blanco es aquel que está en contacto con su alma que viene es receptivo y consciente del propósito y del plan de su alma receptivo y consciente del propósito y del plan de su alma 3 es capaz de recibir impresiones del reino del espíritu y registrarlas en su cerebro físico es capaz de recibir impresiones del reino del espíritu del alma superior y registrarlas en el cerebro físico así que mago blanco es el que está en contacto con el alma es receptivo y consciente del propósito del plan de su alma es decir y realmente recibe toda la impresión y por eso está en contacto con ella porque recibe la información que necesita para seguir desarrollando su servicio y es capaz de recibir impresiones de más allá de lo que sería la mente abstracta y poco a poco llegar al cerebro físico por lo tanto si esto acontece que tenemos pues un canal abierto a fin de cuenta que es un discípulo una antena una antena de comunicación recibe y comparte recibe y comparte que comparte la energía más positiva y más refinada posible energía que le ponemos el calificativo de espiritual porque no sabemos exactamente en qué consiste o no tenemos palabras adecuadas continúo se afirma también que la magia blanca actúa de arriba abajo pero superior a lo concreto es el resultado de la vibración solar y por lo tanto de la energía egoica vibración solar evolutiva y por lo tanto de la energía del alma no es un efecto de la vibración del aspecto forma de la vida no es un efecto de la vibración del aspecto materia porque está divorciada de la emoción y del impulso mental. No es un efecto de la vibración del aspecto forma de la vida porque está divorciada de la emoción y del impulso mental. ¿Qué quiere decir esta vibración del aspecto forma de la vida, del cuerpo más denso? Actúa de arriba a abajo. Actúa de arriba a abajo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Continuamos. Se denomina mago blanco aquel que mediante el alineamiento consciente con su ego, su ángel, es receptivo a sus planes y propósitos y por lo tanto capaz de recibir impresión superior. Debe recordarse que si bien la magia actúa de arriba a abajo y es resultado de la vibración solar, no de los impulsos que emanan de alguno de los pitres lunares, el descenso de la energía impresora del pitre solar es el resultado de su recogimiento interno, de la inhalación de sus fuerzas antes de ser enviadas en forma concentrada a su sombra, el hombre y de su constante meditación sobre el propósito y el plan. Su ángel es receptivo a sus planes y propósitos y por lo tanto capaz de recibir impresión superior. Repito, se denomina mago blanco a aquel que mediante el alineamiento consciente con el alma, el ego, con mayúsculas, su ángel, es receptivo a sus planes y propósitos y por lo tanto capaz de recibir impresión superior precedente del alma. Debe recordarse que si bien la magia actúa de arriba a abajo y es resultado de la vibración solar, no de los impulsos que emanan de alguno de los pitres lunares, los vehículos de la personalidad, el descenso de la energía impresora del pitre solar es el resultado de su recogimiento interno, la vida subjetiva, la orientación continua hacia el alma, de la inhalación de sus fuerzas antes de ser enviadas en forma concentrada a su reflejo, la personalidad, el hombre y de su constante meditación sobre el propósito y el plan, meditación sobre el propósito y el plan, el plan. Continuamos. Será útil que el estudiante recuerde aquí que el ego, así como el logos, el alma, está en profunda meditación durante todo el ciclo de encarnación física. Tanto el microcosmos que sería el alma, como el macrocosmos en este caso, que sería el logos, están en profunda meditación. ¿Y esta profunda meditación en qué consistiría? Pues ni más ni menos en tener toda la atención, si es que eso se puede aplicar al logos, porque prácticamente el logos lo compenetra todo, está todo dentro de él. Sería muy difícil hablar, pero es una forma de hablar que tenemos, no tenemos otra. Él está totalmente focalizado en su creación. Claro, como almas, ojalá lleguemos un día a darnos cuenta de que eso es así. Yo me imagino, antes os he dicho que lo ideal sería vernos un día, como estamos mirando por la abertura de los ojos, pero somos un ser diferente a aquel que se denomina cuerpo físico o personalidad. Ojalá esto tarde o temprano sea una realidad de conciencia y nos damos cuenta de que nosotros somos diferentes del cuerpo físico, del emocional y del mental concreto. ¿Qué habrá que hacer? Pues tal vez, como hizo el pollito en su momento, romper el cascarón y salir. Si supiéramos en qué consiste esto, pues ya estaríamos en condiciones de tener una expansión de conciencia. Pero se trata de practicar y poco a poco la carcasa se romperá. Y saldrá ese ser que utiliza la carcasa para manifestarse. ¿Continuamos? Ya queda poco. Dice, por lo tanto, es evidente la razón por la cual quienes trabajan en magia blanca son siempre hombres, hombres y mujeres avanzados y espirituales, pues el reflejo, la personalidad, pocas veces responde al alma o ángel solar, hasta haber transcurrido muchos ciclos de encarnación. Es evidente la razón por la cual quienes trabajan en magia blanca son seres avanzados y espirituales, es decir, vidas subjetivas, orientados a lo más superior, a lo más profundo. Y pocas veces responde el cuerpo, los cuerpos, la personalidad, pocas veces responde al alma o ángel solar, hasta no haber transcurrido muchos ciclos de encarnación. Por lo tanto, lo aplicamos en nosotros mismos, tal vez aquello que se hablaba de las 777 encarnaciones, que es simbolismo ni más ni menos, pensemos por un momento que tal vez, tal vez, tenemos 700 encarnaciones picando piedras sin nada de nada, 70 que más o menos, no sé qué, no sé cuánto, y 7 donde realmente el alma se va a manifestar. Vemos simbólicamente hablando hacia dónde nos podemos encaminar. Por lo tanto, no nos desesperemos nunca porque detrás tenemos un bagaje increíble. Si no pensemos, esta imagen que está ahí, este musgo, que estos son los primeros vegetales que se crearon en la Tierra prácticamente, o sea, acordáis de aquellos de los líquenes, evolucionaron poco a poco, llegaron a esto, al musgo, y poco a poco a algo más, hasta esos árboles maravillosos, esas flores preciosas que hay en todo el planeta. Pues si al Logos le costó trabajo desarrollar al segundo Kumara el tema del reino vegetal, nosotros, nosotros, el trabajo que tenemos es trabajar, malga la redundancia, y más, y más, y más. Y el resultado se ve cada día, nada más. Ahora, se ve si se tienen los ojos enfocados en el alma. Se ve. Continúo. Dice, el piti solar se comunica con su sombra o reflejo por medio del sutra atma, que desciende a través de los cuerpos hasta un punto de entrada en el cerebro físico. Centro coronario, por arriba, ¿no? Entra. Si así puedes, pero dice, pero el hombre no puede aún concentrarse ni ver con claridad hacia ninguna dirección. El piti solar se comunica con su reflejo por medio del sutra atma. El hilo de vida. Sin ese hilo de vida, el corazón no latiría, ¿no? Es lo primero que empieza a latir y lo último que se apara, ¿no? ¿Verdad que sí? Venga, la última diapositiva y cerramos. Dice, si mira hacia atrás, ve únicamente las nieblas y las miasmas de los planos de la ilusión. Y le resulta de poco interés. Si mira hacia adelante, ve una luz distante que lo atrae, pero aún no puede percibir lo que revela esa luz. Esta experiencia, me imagino que os ha pasado en algún momento, que en determinados momentos del año se ve una luz, una luz que está ahí en un túnel. No quiere decir el tema de la muerte como lo explican, ¿no? No, sino que hay algo más, que es la mente abstracta, en este caso. Y esa luz, para que se haga plenamente consciente, probablemente pase mucho tiempo, hasta que al final uno ve a través de esa luz. Es cuestión de tiempo, tiempo y perseverancia. Si mira hacia atrás, únicamente ve las nieblas y las miasmas de los planos de la ilusión. Y le resulta de poco interés. Si mira hacia adelante, ve una luz distante que lo atrae, pero aún no puede percibir lo que revela esa luz. Así que, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra, que así sea y cumplamos con nuestra parte. La luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios. La luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios. La luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios. La luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios. La luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios.